A las 10.37 de la mañana, Juan Pablo II ha sido proclamado beato. Lo han retransmitido en directo 2.500 televisiones y radios. El dispositivo de seguridad impresiona 4.000 policías y militares, pero también cámaras aéreas de vigilancia, buzos en el río y francotiradores en los tejados. El fervor por el Papa viajero ha recorrido decenas de países. La otra celebración del día congrega a los millones de trabajadores del mundo como cada 1 de mayo. En Alemania, los manifestantes se adelantaron unas horas y salieron anoche a la calle. Y en España, por primera vez, los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT han encabezado la manifestación de los trabajadores en Valencia. Es una forma de descentralizar una reivindicación de todos los españoles. Y más este año, dicen, cuando el paro afecta a más de 4.910.000 personas. Una mujer de mediana edad ha muerto a causa de un incendio en su vivienda de San Sebastián.